...desarrollada inteligentemente de forma que mantenga en suspenso al espectador, el trofeo TV y novelas a la historia del año es para... ...la historia del año, cañaveral de pasiones, un aplauso, con todo respeto y lleno de entusiasmo, una historia original de la señora Caridad Bravo Adams, y reciben el premio quienes adaptaron esta historia, Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen Peña. El trofeo lo entrega a quien interpretó a Vinora, la villana de esta telenovela, a Stella Robinson, bienvenida también. Es un honor haber trabajado con todos estos actores, con esta producción, y es más el honor de poderle dar esto a María del Carmen y a Don Cuauhtémoc por lo que hicieron por nosotros. Muchas gracias. Y a continuación tenemos la entrega de dos premios muy especiales por parte de nuestros patrocinadores. Primeramente vamos a ir con el que entrega a la mejor figura, se reconoce a la mejor figura. Para entregarlo vamos a llamar a Horacio Villalobos, colaborador de Al Despertar, que nos acompaña el día de hoy, y bueno, en representación de Super Jeans, la figura, la mejor figura de la televisión, es Indalecia de Pueblo Chico, Infierno Grande, Mónica Sánchez, recibe este reconocimiento. ¡Felicidades, prima! Bueno, ¿ya vieron por qué? La piel más bella. Este reconocimiento lo entrega Lubriderm, la crema que le dice adiós a la piel seca. El premio lo va a entregar Jessica Torres, en representación de Warner Lambert de México. Y la ganadora es Ana Patricia Rojo. Ana Patricia Pronte estará al aire con la telenovela Esmeralda. Muchísimas felicidades. Les deseo que la sigan pasando bien. Continúen con el premio TV Novelas. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.